El club deportivo San Roque estrena este sábado en la nueva era en división de honor andaluza en el grupo 1 contra el Aroche Club de Fútbol. Los sanroqueños repiten la ilusión de competir por el ascenso a tercera división en un recorrido que comienza en el nuevo campo de San Mamés a partir de las 7 de la tarde con el arbitraje del colegiado sevillano Caro Márquez. David Gutiérrez Guti, entrenador del club deportivo San Roque, afronta el reto al frente de un equipo ambicioso. El técnico de la escuadra Rojilla ha señalado en rueda de prensa, celebrada este jueves por la tarde en el municipal Manolo Mesa, que durante la pretemporada el equipo ha estado a un buen nivel de rendimiento ante rivales de altura y aún con los contratiempos de algunos jugadores lesionados. El balance es muy positivo en líneas generales. De la plantilla de 22 jugadores, la mayoría ha competido en tercera y segunda B. David Gutiérrez Guti cree que la temporada va a ser muy buena y vamos a disfrutar del fútbol. Por otro lado, el principal objetivo en este primer partido es dejar la portería a cero y se ha marcado como reto para esta temporada volver a ilusionar a la afición. De la Roche Club de Fútbol ha apuntado que es uno de los recién ascendidos a la categoría Equipo Rocoso, mantiene el bloque de las tres últimas temporadas y que se ha reforzado con nombres importantes de la Olímpica Valverdeña, Castilleja Club de Fútbol, Gerena o Cabecense. El partido lo podrán seguir en directo a través de la señal de www.facebook.com.onuvactual.com. Sobre el papel está claro que yo creo que es el año que la plantilla. El primer año veníamos de tercera, fue complicado porque Gibraltar tiró de muchos futbolistas, era una mezcla de futbolistas muy jóvenes y gente muy veterano. El año pasado yo creo que se empezó con un equipo bueno pero que era un equipo complicado porque había gente que llevaba mucho tiempo sin jugar y empezaban otra vez y después costó y con los refuerzos que llegaron en diciembre pues el equipo fue capaz de hacer una segunda vuelta bastante buena y mantener la categoría. Yo creo que este año es el año de asentarse bien en la categoría y yo creo que la plantilla sobre el papel no desentona con alguna de las que han estado aquí en tercera. Entonces, bueno, pues es una garantía. Yo, la verdad que la ilusión que yo veo en los futbolistas y la ilusión que tengo este año con el equipo yo creo que después se va a transmitir eso en la temporada. Brunei y Envy Polo disputarán la final de la Copa de Oro LG Signature de alto handicap. Gran ambiente y máxima expectación para ver qué equipos aspiran este año al máximo trofeo del torneo internacional Massion de Polo. Para la jornada de este viernes están programadas las finales de oro en mediano y bajo handicap y un nuevo espectáculo del White Summer Festival. Hubo un ambiente sensacional y mucha expectación del público por conocer quién se proclamará vencedor absoluto este año, cuyo nombre se conocerá el próximo sábado en la gran final. Lo que se sabe con certeza es que el título se quedará en Brunei, país del que proceden los dos aspirantes que han llegado a la meta. La jornada comenzó con un minuto de silencio en las canchas y gradas en memoria del periodista Sebastián García Casado, responsable de comunicación del Torneo Internacional de Polo de Soto Grande durante muchos años, que falleció la víspera tras no poder superar una grave enfermedad. El público brindó un cálido aplauso como tributo a este profesional tristemente desaparecido. La primera semifinal se celebró en la cancha 3 y tuvo como protagonistas a dos lunas, A y G, Banca Privada y Brunei, que registró un resultado de 9-13. Tras ganar la Copa de Plata Royal Bliss de alto hándicap, Brunei intentará ahora hacerse también con el oro, cuya gran final tendrá lugar el próximo sábado 31 de agosto como clausura de este torneo. El segundo partido de semifinales, disputado en la cancha 4, se decidió entre la indiana, ganador de la Copa de Oro de alto hándicap el año pasado, y MB Polo, con el resultado de 7-13. La Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, que coordina el Teniente de Alcalde Ángel Gavino con la colaboración de Puerta de Soto Grande, organiza el séptimo triatlón de San Roque 2019, denominado Tri Roque, que celebrará en la tarde del sábado del 28 de septiembre con la salida y llegada en la playa de Torre Guadiario, con un límite máximo de 250 participantes. La distancia a recorrer por la totalidad de participantes será la contemplada por el Reglamento Oficial de Competición de la Federación Andaluza de Triatlón para las pruebas sprint, segmento de nado de 750 metros, ciclismo 20 kilómetros y carrera a pie de 5 kilómetros. El periodo de inscripciones se abrió el pasado lunes 19 de agosto y finaliza el jueves 26 de septiembre a las 14 horas. Los precios serán de 20 euros para triatletas federados y de 27 para los no federados. El procedimiento de inscripción online se realizará a través de la web de GESCONCHIP, aunque para más información se puede consultar a través del portal web municipal sanroque.es o a través del teléfono 956-780106, extensión 2325. Una vez cerrado el plazo, no se podrá efectuar la inscripción. El horario de salida de hombres está previsto a las 6 de la tarde y el de mujeres a las 6 y 5. La entrega de premios está prevista para las 8 de la tarde. El límite de participantes será de 250 triatletas. En cuanto a los trofeos, se premiará a los tres primeros de cada categoría con medalla y a los tres primeros de la general, femenino y masculino, con trofeo. Organiza la Delegación Municipal de Deportes, con la colaboración de Puerto Soto Grande, la Federación Andaluza de Triatlón, Diputación de Cádiz y GESCONCHIP.